Vamos a escuchar a Elvis Lima, nuestro compañero. Buenas tardes, Susana, República Dominicana, El Mundo, don Héctor, iluminado, donde quiera que se encuentre, Esteban. Pueblo Dominicano, Estados Unidos, Europa, a esta hora, en este toque de queda de la República Dominicana y el exterior. Y saludos a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, esta poderosa plataforma del gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Señores, definitivamente que el tema económico y el tema de la inflación es fundamental en estos momentos, no solamente en el país, sino también en América Latina, porque el tema económico es transversal a todo. La economía, de una forma u otra, incide, tanto de manera directa como indirecta, porque nosotros somos consumidores y también compramos y consumimos. Esa combinación como tal hace que de todas las vertientes el bolsillo se vea alegre o se vea afectado. Y quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los productores nacionales, porque definitivamente amerita ese reconocimiento, y más que un reconocimiento también, un gran paso de avance, de fortalecimiento y de valentía por parte de los productores nacionales, porque en América Latina, cuando los países poderosos están en una situación difícil, nosotros tenemos la garantía de tener la seguridad agroalimentaria disponible. Estamos garantizados en materia de producción, tanto así, que en estos momentos, cuando la República Dominicana carga con la quinta ola de inflación más alta de la región, y la tendencia es a que se mantenga más allá del presente año, es digno de reconocer ese aporte de la producción nacional. Y esta inflación, cabe destacar que además de ser la más alta de la última década en el país, otros países han luchado y están luchando todavía. Nosotros tenemos inflación y otros países tienen hiperinflación, tal es el caso de Venezuela, que se mantiene dominando la región con un 686.4%, Argentina un 50.9% y Haití 24.6%. Pero cuando hablamos de esa hiperinflación, estamos hablando de países que mucho antes de esta crisis ya tenían esa dificultad inflacionaria. Y ahora ese impacto mundial, ese efecto cascada de este COVID-19 ha complicado más la situación. Pero no solamente Haití ni Argentina, países también como Brasil y México también han tenido su inflación más alta en los últimos 20 y 18 años. Y esa situación, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, desde noviembre, viene pasando por una situación sumamente delicada. Y por eso entonces se da esa combinación, como se dice popularmente, cuando en Estados Unidos hay gripe, aquí entonces hay peste. Porque cuando allá, siempre se ha dicho, hay una gripecita ligera, entonces aquí hay una tos severa. El pueblo dominicano maneja mucho esa metáfora. Y en medio de esta situación, el gobierno se encuentra trabajando, haciendo esfuerzos para mitigar esa inflación y enfocarse en lo que es garantizar esa seguridad alimentaria del país. Tanto así que, por ejemplo, en lo que va de enero, ya se habían subsidiado unos 1.700 millones de pesos en fertilizante. Claro, a eso usted le agrega la combinación de la economía, porque la economía se maneja con dos aspectos importantes, la oferta y la demanda. Esa combinación como tal es lo que determina el precio de los mercados. Y si usted le agrega esta situación mundial, entonces la oferta y demanda tendría una situación diferente. Por eso hoy vemos Estados Unidos con su inflación más alta en los últimos 39 años, 6.8%. Eso es digno de preocuparse. Ahora, ¿dónde yo le doy un mérito importante a los productores nacionales? Miren, a modo de ejemplo, señores. La producción de arroz del país. Nosotros tenemos una producción, es increíble, como el sector arrocero en la República Dominicana. Cada año va pasando con notas sobresalientes, en una sacan 100, en otra 99, después vuelve y sacan 100. Pero se mantiene en 85 con magna. El sector arrocero dominicano se puede decir que es un sector que es magna cum laude, por lo que eso implica. Señores, miren, la producción local de arroz son 14.5 millones de quintales. Eso se produjo en el año 2021 y el consumo nuestro ronda 1.100.000 mensual. O sea, que si se traduce eso en economía, tenemos entonces un superávit grandísimo porque tenemos arroz para comer y mucho. El plato, la bandera dominicana. El cálculo que se hace es que con una libra de arroz comen cuatro personas. Eso depende también, la barriga, ¿verdad? Y el nivel de apetito. Pero me llama la atención, me puse a indagar el tema de la producción para tener elementos, para compartirlo con ustedes. Señores, yo no sabía que aquí se consumen plátanos diario, diario. Siete millones de unidades de plátano diaria. Siete millones se pelan de plátanos diario en la República Dominicana. O sea, que cada un plátano dominicano se come mínimo un plátano. Un plátano. Los adultos son como... Un plátano. Claro, entonces, eso no da... Los adultos son como seis millones. Aproximadamente. Sí. Eso no da doscientos diez millones de unidades al mes de plátano. Eso se consume. Yuca. La yuca. Diez mil quintales diarios de yuca se consumen en la República Dominicana. De pollo son entre diecisiete a dieciocho millones de unidades al mes en la producción. Ahora tenemos mucho pollo. Hay que reconocer que hay muchísimo y tiene su razón. De esa cantidad, nosotros teníamos una exportación de unos treinta millones. Se negociaban con Haití. Como vino la crisis tan profunda en Haití, el tema de los camioneros ha mermado esa producción y por eso aquí se puede comer pollo con pollo. Aquí se puede dejar ese lobo. El dominicano puede comer pollo con pollo. Y entonces, eso también nos permite tener carne suficiente. Claro, el tema del pollo es más delicado porque hay un elemento agregado a raíz de la situación que pasó con los cerdos y otros elementos, la carne de cerdo que se ha mantenido, sube y eso, pero no es de tan consumo la carne de cerdo que es alto también. Y me encanta, es buena carne de cerdo, pero no como el pollo porque la carne blanca para mucho es más saludable. Personas, por ejemplo, tienen problemas de diabetes, los atletas, una pechuga a la plancha, una pechuga hervida. O sea, al ser más saludable, eso también ayuda a tener esa gran demanda. Y el tema de los huevos, que es un punto importante, que esa producción ronda entre ciento ochenta a ciento noventa millones de unidades al mes de huevos. O sea, también aquí podemos consumir huevo con huevo. Porque el tema del turismo, la producción local es tan fuerte y es tan buena que nosotros abastecemos esa industria sin chimenea y ese crecimiento del turismo. Por eso ustedes los hoteles llenos, todo lleno. Y el sector hotelero no tiene problema por el tema de los productos. Donde quiero felicitar y que el pueblo dominicano entienda la magnitud del problema y la valentía y el reconocimiento a los productores nacionales es que a pesar de esta inflación y de esta crisis, no hay forma que un dominicano sale con quinientos pesos y no compre huevo, plátano, yuca, la hay. No estoy diciendo, para no me saquen del contexto, que estoy diciendo que estamos ante un paraíso. No, yo estoy diciendo que a pesar de la crisis mundial, la República Dominicana no tiene ese rompecabezas de otros países que usted anda con el dinero en los bolsillos y tiene que hacer una fila, y le llaman los venezolanos, una cola. De aquí a la Churchid, son las seis, a las ocho de la noche, usted comprar un plátano en una fila, jalándose las orejas, reempujadera, la República Dominicana, gracias a Dios, no tiene ese problema. Y eso también es un plus, es una fortaleza que tenemos. Y hay que reconocer también el esfuerzo del gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, ese gabinete agropecuario, que el mismo presidente dijo ayer, que semanalmente se reúne con el gabinete agropecuario para pasar balance a la situación del país. Y entonces, esa valentía de los productores, más la situación de garantía como seguridad agroalimentaria, yo pienso que más que preocuparnos, es para ocuparnos, y que el dominicano haga conciencia de dónde estamos, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es muy importante, porque a pesar de esas bondades que acabo de describir, la situación en el futuro inmediato pudiese complicarse, porque tenemos una economía estable, la que tiene una mejor proyección para crecer en la región, de acuerdo a la CEPAL, el Banco Mundial y demás organismos, pero tenemos un enemigo que nos está acechando, y anda fuertemente armado, y es guapo, y ese enemigo se llama el combustible, el petróleo que no producimos. Y los países, las grandes potencias, hoy tienen una situación difícil. Mi reflexión al final es, que lo que me gustaría es, mi exhortación a la clase política, a no politizar el tema de los precios, porque el impacto emocional, más el social, más económico, más la realidad, se puede convertir en una bomba de tiempo en la República Dominicana, sin necesidad, porque tenemos los productos garantizados de todo ahí en el mercado, y ojalá que el tema no pueda politizarse para mantener la paz, la tranquilidad emocional, sobre todo de los sectores más necesitados. Llevamos. 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 Gracias por ver el video.